a la hora de calentar un poco la parte de arriba empezaremos por la cabeza 15 vueltas a un lado 15 al otro estirar bien el cuello brazos adelante lo mismo 10 15 vueltas lo mismo atrás con el otro igual ok con los dos delante atrás lados lo mismo todo lo mismo mismo tiempo las mismas vueltas las mismas veces cadera muy importante para luego hacer los giros que nos den tirones codos si vamos a hacer acrobacias de suelo como la rueda entradas con la mano muñecas así yo prefiero hacerlo así como a vosotros vaya mejor antes de practicar lo que es el tricking lo suyo estirar muy bien lo que son las piernas haciendo ejercicios de apertura que es lo de abrirse de piernas en el suelo a un lado al otro estirar muy bien lo que son los isquios estirar también un poco los glúteos calentar muy bien lo que son los gemelos y los tobillos porque cuando realizamos patadas sobre todo en giro podemos caer un poco doblados o el pie no cae recto sino que hay un poco en diagonal o para atrás es mejor calentar muy bien para luego hacer el ejercicio lo que recomiendo es estirar un poquito no hace falta abrir mucho abajo 15 segundos máximo a un lado lo mismo al otro también luego en el suelo junto pies tiro lo mismo con abriendo abajo a un lado al otro glúteos la parte de atrás abrazando fuerte lo mismo con la otra como he dicho 10 15 segundos mariposa para estirar todo lo que es aquí abductores y isquios porque a la hora de hacer patadas ya como circulares por ejemplo abrimos mucho las piernas y nos tira de aquí cuando empecéis en tricking si nunca habéis hecho nada a la hora de hacer una patada fuerte estirada completamente se oscargará mucho lo que son los abductores todo esto debajo también los isquios hay que estirar muy bien hacerlo unas cuantas veces no una vez sino una dos tres unas cuantas veces estar como 15 20 minutos si quieres un poco más media hora estirar bien también ejercicios de apertura de abrir lo que más puedas vale vas abriendo vas abriendo te pones recto y te estira todo esto va muy bien contra más estires luego las patadas te saldrán más altas podrás hacer las acrobacias más cómodo no tendrás lesiones apenas si no estiras nada a la mínima que es una acrobacia te da un tirón y ya la motivación baja luego no haces igual de bien que cuando has estirado bien y te sale una cosa chula para estirar hombros 10 15 segundos en esta postura luego cambiaríamos abdominales tirando bien sacando el pecho arriba que estire bien abdominales lo mismo 10 15 y la parte de la espalda lumbar rodilla encima de la otra en este caso la derecha mano izquierda coge la derecha y la atrae y el cuerpo se al otro lado 10 15 segundos igual y luego cambio ahí las lumbares sufren mucho a la hora de hacer el tendencia el producto aquí ah coupada ella 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 Gracias por ver el video.